En YouTube existen muchas herramientas interactivas que darán un mayor alcance a tus vídeos incrementando sus visualizaciones y el número de suscriptores de tu canal. Hoy hablamos de las tarjetas, pequeños contenidos destacados que posicionarán tu vídeo y mejorarán tu SEO. Cuando entras en la edición del vídeo, encontrarás en la columna derecha la opción de las tarjetas. Pero, ¿qué son las tarjetas? Las tarjetas son notificaciones con formato previo que se muestran en los ordenadores y dispositivos móviles y que puedes configurar para promocionar tu marca y los vídeos de tu canal. Por ejemplo, enlaces web, playlist, otros vídeos y tu propio canal. Puedes encontrar diferentes tipos de tarjetas. Tarjetas de vídeo Añade un enlace a un vídeo público de YouTube. Puedes mover las tarjetas al momento del vídeo que más te interese. Tarjetas de lista de reproducción Añade un enlace a una lista de reproducción pública de YouTube. Tarjeta de canal Añade un enlace a un canal de YouTube. Puedes usarla para recomendar otro canal a los espectadores. Tarjeta de enlace Tarjeta de enlace Si eres partner de YouTube, podrás incluir un enlace a un sitio web externo. Las tarjetas son totalmente personalizables y cuentan con los siguientes apartados. Título de la tarjeta Con un máximo de 30 caracteres. Sirve para explicar el destino al que te dirige la tarjeta. Llamada a la acción Titular que aparecerá debajo de la imagen cuando se despliegue la tarjeta. Solo está disponible en las tarjetas de enlace web. Texto del teaser Titular vistoso para atraer al público y que pinche en la tarjeta. Imagen Puedes subir una imagen relacionada con el contenido de la tarjeta para que llame la atención al usuario y pinche en ella. Es importante que selecciones bien el contenido de tus tarjetas y que sean interesantes para los espectadores. Favoreciendo el engagement con la comunidad que sigue tu canal y la captación de nuevos suscriptores. Un consejo es que las distribuyas de modo que, por cada vídeo, haya como máximo dos enlaces externos, una playlist y un canal. Preferiblemente el tuyo, pero puede ser cualquier otro con el que colabores. Solo podrás añadir tarjetas de enlace a partir de los 1.000 suscriptores y cuando tu canal acumule 4.000 visualizaciones. Y puede ser a cualquier sitio web que cumpla las normas de la comunidad, a merchandising o a crowdfunding. Utiliza las tarjetas en tus vídeos y verás cómo mejoran tus resultados. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros, siempre son constructivos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.